No sabemos qué es lo que se encuentra fuera de nosotros mismos ni qué es lo que nos estimula. Conocemos únicamente el producto final de nuestro procesamiento cerebral, pero lo confundimos con la realidad en sí. Basta recordar que en un punto del espacio se concentra la totalidad de la información del universo. Que nosotros decodificamos en forma parcial esa información y a partir de ahí construimos nuestros perceptos para darnos cuenta de que lo que percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que le adjudicamos a la realidad resultan de una interacción restringida con la Matrix del espacio. Por ejemplo, la luz como tal no existe en la Matrix ni tampoco el sonido. El punto de la Matrix que decodificamos no contiene la geometría de la imagen que resulta de su procesamiento cerebral, tal y como se nos presenta la percepción. El punto de la Matrix que decodificamos es un conjunto colosalmente complicado de morfologías energéticas concentradas en una estructura chiva. Ahí no hay colores, ni formas, ni cambios de perspectiva, ni objetos externos. Es la manera como decodificamos esas morfologías y las transformamos que da como resultado lo que vemos. Desde luego que cualquier punto de la Matrix contiene en forma algorítmica todos los elementos que más tarde hacen aparecer una imagen. En todos los detalles de cualquier percepto, todas las formas geométricas, los colores, los cambios de perspectiva y las texturas se encuentran algorítmicamente concentradas en cada uno de sus puntos. Pero en su decodificación añadimos nuestra propia estructura y organización cerebral y de la integración entre esta y las características de la Matrix surgen las cualidades, luz, sonido, textura, etc. que nos son muy familiares a todos. Cada punto de la Matrix contiene en su estructura mucha mayor información y posibilidades de codificación que las que nuestro cerebro logra decodificar. Dependerá del funcionamiento neuronal, la capacidad de decodificación y este funcionamiento a su vez determinado y determina el nivel de la conciencia en el cual funcionamos. Por lo tanto, es el nivel de conciencia de cada quien el que determina la realidad que percibimos. Todo se encuentra entrelazado dentro de su estructura y todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos. La Matrix posee la capacidad potencial de manifestarse en múltiples condiciones e infinitas formas, siendo esta capacidad otra de sus características básicas. La estructura de la Matrix debe consistir de algún material absolutamente plástico en el sentido de su capacidad infinita de asumir diferentes formas. Energía pura. Shiva. 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 Shiva.